Profe, ¿cómo se siente hoy con su equipo, con el accionar, lo que ha demostrado en los últimos tres encuentros con Victoria? Usted ha dicho que se corrige también ganando y creo que se corrige mejor, pero ¿qué le ha parecido el funcionamiento? La verdad, dentro de todo lo que se ha venido en este inicio, es un buen inicio para nosotros. La intención es seguir mantenernos y seguir mejorando, corregir detalles que surgen siempre y que debemos de estar muy conscientes de que cualquier descuido puede ser grave para nosotros. Así es que seguimos en ese constante día a día de trabajo para mejorar en todos los aspectos. Gracias por ver el video.